El señor Iván Hurtado, glorioso central de la selección ecuatoriana del fútbol sudamericano. Bienvenido al juego, Iván. Te escucha todo el continente de Transdirective Sports. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Petro? Un gusto para mí. Gracias por la oportunidad. Como tú lo dices, el que persevera alcanza. Martes tuvimos ahí un inconveniente, pero ya estamos en vivo, hermano. Estamos listos. Iván, quiero arrancar con Independiente del Valle. Porque la verdad, ayer le di un paseo a Melgar. Creo que sufrió más incluso con Deportivo Táchira. ¿Crees que puede repetir otra vuelta olímpica en Copa Sudamericana? Respetando a Melgar. Faltan 90 minutos, pero parece bastante encaminado. Mira, yo creo que dio un paso importante. Es una eliminatoria de 180 minutos. Dio un gran paso hacia el objetivo de llegar a una nueva final de Copa Sudamericana. Pero respetando al rival, Independiente tiene que ir y poder hacer un partido muy inteligente en Perú. Sabiendo que Melgar es un equipo que hace mucho daño con la pelota. Y que ayer hasta el minuto 30 y algo le costó a Independiente de poder penetrar. Y que es un equipo que tiene muy buenos jugadores. Que tiene un buen entrenador. Lo conozco al entrenador. Tuvimos la oportunidad de enfrentarnos en el fútbol mexicano. Y pues realmente seguro Melgar en su casa va a tratar de salir con todo. Que también puede ser más riesgo. Porque salir a buscar el partido va a dejar espacio. Y seguro ahí es donde Independiente va a poder aprovechar eso. Pero faltan 90 minutos que van a ser cruciales para ambos equipos. ¿Cómo está esa ansiedad a dos meses y monedas del Mundial, Iván? ¿Cómo ves hoy a la selección ecuatoriana? No, con mucha ilusión. Creo que esa es la ilusión de todos jugadores en los respectivos países. Cuando inicia una eliminatoria. De ver a su país en una Copa del Mundo. Y mucho más los que hemos tenido la oportunidad de jugar. Culminar con ese propósito de darle esa alegría enorme al país. Que es lo que significa mucho. Porque a una Copa del Mundo no se va todos los días. Hoy por hoy la selección nuestra nos ha vuelto a ilusionar. Nos pone a soñar. Es una selección muy nueva. Con ciertos gores de experiencia. Y que pues ya nos acostumbramos a estar en estas fiestas grandes. Como son las Copas del Mundo. Iván, buenas tardes. Mi nombre es José Amado. Gracias por tu tiempo. Bienvenido al juego. Te quiero preguntar. Aprovechando este tema de la selección que instalaba Petro en nuestro programa. Porque tú empezaste a jugar en la selección desde muy pequeño. Sub-16, sub-17 donde fuiste figura en Venezuela. Sub-23. Hasta llegar a la mayor y ser uno de los futbolistas con mayor presencia. Y considerado uno de los mejores centrales de la selección ecuatoriana. ¿Cómo lo viste en ese momento desde adentro como futbolista ese proceso? Que me parece que Ecuador lo está trabajando muy bien. ¿Y cómo lo ves ahora? Esto de que los futbolistas vayan pasando por distintas etapas del seleccionado para llegar a representar a la selección mayor. Sí, es la ilusión de todo jugador representar al país, ¿no? Dentro de mi experiencia creo que es lo mejor que me ha pasado. Es lo más grande que puede tener un jugador o sentir. Sí. Y pues tuve la oportunidad de representar al país 168 veces. Y sí, obviamente, esta nueva generación y todo lo que nosotros pudimos hacer en su momento, abriendo el camino, cambiando la historia, ahora se ha tornado un poco más fácil, ¿no? A lo que teníamos nosotros anteriormente. Pero eso es lo bonito del fútbol, que te dé este tipo de oportunidades y que las oportunidades en el fútbol son únicas y hay que aprovecharlas. En estos momentos los muchachos la han aprovechado al máximo. Creo que nos han vuelto a ilusionar, nos han puesto nuevamente en la palestra el fútbol mundial. Y de eso se trata el fútbol, ¿no? Con muchas ansias de ver ya nuestra selección en Qatar 2022 y esperemos que esta nueva generación esté a la altura de lo que representa una Copa del Mundo, ¿no? Iván, te saludo, te mando un abrazo grande. A ver, hace un par de días analizamos acá lo que va a ser el camino de Ecuador en Qatar. Cualquier equipo que no estaba entre los cabezas de serie hubiese elegido ese grupo para integrar porque Qatar es obviamente el cabeza de serie más débil que existe en la Copa del Mundo. Ahora, sumado a eso le tocaron dos rivales complejos como Senegal y Países Bajos, digo, son rivales de fuste, de nivel, difíciles. Ahora, analizando un poco la situación y el mapa de lo que se le puede dar a Ecuador, la obligación de ganarle a Qatar por historia, por lo que tiene Ecuador en su plantel, y después sacarle el resultado al Senegal pensando en las posibilidades. ¿Crees que tiene cierta obligación Ecuador de mínimamente avanzar a los octavos de final? Sí, sin ninguna duda por lo que hicimos en Alemania en 2006, ¿no? Ahí dejamos la vara muy alta y seguro esta nueva generación tiene eso en mente y va a querer igualar o superar lo que hicimos en Alemania. El grupo, como tú lo dices, es un grupo complejo, respetando a los rivales porque de ahí se debe partir. Más allá de que Qatar sea el anfitrión, pero creo que estamos por encima de algunos peldaños más que Qatar, debemos respetar a Senegal, que él es el actual campeón de África, y Países Bajos, que es una selección que no es la de años anteriores, pero sí es una selección que hay que tenerle mucho cuidado por la calidad de sus jugadores y donde juegan sus jugadores, ¿no? Juegan en los principales equipos del mundo y es una selección que hay que respetar desde el principio hasta el final. Así que es un grupo que, si la selección nuestra está metida, toma con mucha responsabilidad el inicio de esta Copa del Mundo, haciendo un gran partido, superando a Qatar, que no va a ser fácil tampoco, pero creo que si todo lo hace bien, Ecuador puede estar en la siguiente fase, ¿no? Iván, ¿qué le aconsejas como referente que disputaste dos Copas del Mundo, que estuviste en ese Mundial de Alemania donde hicieron historia perdiendo por detalles ante la Inglaterra y David Beckham con ese gran tiro libre? ¿Qué le aconsejas a los muchachos? Porque he escuchado de jugadores que a veces las concentraciones muy largas te ponen mucho más tensionado y aumentan el estrés y no te permiten fluir o que el equipo esté tranquilo. ¿Qué recomiendas en estos casos? ¿Cómo encarar la previa? Mira, normalmente lo más importante de todo es ser tolerante, ¿no? Porque las concentraciones largas obviamente te come el ansia, quieres que el partido sea ya, que el torneo empiece rápido, pero hay que esperarlo con paciencia, ¿no? Sabiendo que ese momento va a llegar. Y lo más importante de todo es que a través de esa concentración puedas ser tolerante con tu compañero, con los mismos trabajos que implementa el cuerpo técnico, de saber que estás por un objetivo, que estás representando a tu país, que estás representando a tu nación. Y que sobremanera el ser seleccionado de un país es lo máximo que le puede pasar a un jugador, le puedes preguntar a cualquier jugador consagrado a nivel de nuestro continente y te va a responder lo mismo. Yo creo que no hay mayor alegría que ponerte los colores patrios y mucho más representarlos, ¿no? Así que creo que hay que ir paso a paso. Sabemos que los tiempos largos en concentraciones te impacientan un poco, pero ahí es donde hay que tener cabeza fría, ser muy inteligente, saber que el momento va a llegar. Y una vez que llegue ese momento, hacer todo lo que tienes que hacer para seguir marcando historias, para seguir dándole alegría a tu gente y saber que el tiempo que has estado ahí concentrado y esperando con mucha ansiedad, ese momento va a llegar y tienes que aprovecharlo, ¿no? Petro, te hablaba, Iván, de los consejos que se le pueden dar a los futbolistas. Si uno tiene una referencia como tú, lo que ha sido, lo que significás para el seleccionado, más o menos de no estar adentro, pero estar cerca. Sé que has hablado con hincapié, sé que has jugado con Arboleda, por ejemplo. ¿Cuál es el consejo para los defensores? Teniendo en cuenta que has sido uno de los defensores más importantes. ¿Qué has hablado con hincapié? Si nos podés contar algo de la charla que tuviste. Y ¿qué has hablado con Arboleda? Con quien creo tener mayor confianza pensando en esto, de cómo hay que jugar los delanteros que van a enfrentar, que tienen otra jerarquía en un Mundial. ¿Qué se les dice a ellos? Mira, dentro de mi experiencia, cuando hablé con hincapié, no lo conocía. Sí. No sabía en principio de dónde era, pero una vez que averigüé, es de Esmeralda, donde yo soy. Y pues a mi primer llamado, él atendió mi llamada, ¿no? Sin ser amigo, sin haber cruzado una palabra. Desde ese mismo momento me demostró que es un chico humilde y por eso tiene el éxito que tiene. Y por eso se está afianzando partido a partido en la selección y se va ganando un derecho y el respeto nuestro. Porque más allá de ser un gran futbolista, eres un ser humano y ese ser humano tiene que ser humilde y tener los pies sobre la tierra. hincapié, lo he mostrado, por eso hoy por hoy es titular indiscutible en la selección y fue el consejo que yo le di. Espero que no cambie, que siga así como hasta ahora y que le dé mucha tranquilidad y que si se sigue manejando de la misma manera que lo está haciendo hasta ahora, va a seguir triunfando en esta profesión y mucho más en una posición tan difícil como es la del defensa. Con Arboleda pude compartir camerinos, viajes, fuimos compañeros de equipo y también es de Esmeralda. Vive a dos cuadras de mi casa y es un chico que lo conozco. Además estuvo en mi fundación, salió de mi fundación y es un chico que también cuando he hablado con él me ha sabido escuchar y ha tomado de muy buena manera mis consejos porque ya uno está para eso, pero en términos generales creo que la mayoría de las defensas de la selección nuestra, los que el profesor Alfara ha tomado en cuenta, han demostrado por qué hoy por hoy han defendido los colores patro y se han ganado un lugar en la selección. La defensa hoy por hoy de nuestro país nos da ciertas garantías y esperemos que los muchachos en la Copa del Mundo hagan mejor las cosas en lo que hicieron en esta eliminatoria y que por eso se les permitió a nuestra selección estar en una cita más mundialista. Hace un ratito nombraste a Gustavo Alfaro y quiero ir por ahí para continuar con el tema selección. ¿Qué opinión te merece Gustavo Alfaro como técnico? El arranque no fue fácil, de hecho fue cuestionado cuando no conseguía ganar en esos primeros partidos porque Alfaro, de acá en Argentina lo conocemos mucho, es un técnico que arma los equipos de atrás para adelante, después se fue afianzando, como siempre, a través primero de los resultados para generar esa confianza en el grupo y también en el público de Ecuador. ¿Qué opinión te merece Alfaro como entrenador y el entrenador argentino en general que es tan requerido por toda Sudamérica? No, primero que es una gran persona, no lo había tratado al profesor Alfaro, siempre lo vi de lejos y en una de mis visitas a la casa de la selección en Quito él salía y yo ingresaba y era la primera vez que nos veíamos frente a frente y la verdad que parece que nos habíamos conocido toda la vida porque nos quedamos hablando casi como 45 minutos, 50 minutos y pues hablando esto un poco, ¿no? Entonces, para mí la primera impresión es la que vale y ahí el profesor Alfaro me mostró que es un gran ser humano pero también un gran estrategia por eso le ha ido bien en mi país y seguro le seguirá yendo bien que pudo conformar un gran equipo que se empezó de la nada con muchas dificultades a pocos días de que inicia la eliminatoria él tomó el cargo y tuvo que enfrentar a nada más y nada menos que a Argentina con el mejor del mundo como es Messi y se perdió por la mínima pero había mucha desconfianza había muchas inquietudes había mucha incógnita de lo que podía ser la experiencia de esta nueva generación en una eliminatoria que es complicada pero a medida que se fueron dando los partidos fue construyendo un gran equipo una familia y a través de ese gran equipo y esa familia pudo darle ese soporte esa confianza a los chicos los chicos también entendieron lo que él quería y el equipo partido a partido se fue afianzando así que realmente ahí se vio el trabajo del profesor Alfaro con el cual ahora nos vemos más a menudo y nos vimos ahora a poco también en una cena que fuimos invitados a todos los históricos y al lanzamiento de la nueva piel del país y pudimos saludar mucho saludarnos con el profe Perdón y hablar mucho en las dos reuniones así que desearle la mejor de la suerte como se lo dijimos el otro día hay equipo confiamos en él confiamos en la trilla y esperemos que los muchachos nos puedan seguir dando más alegría de las que nos han dado hasta ahora interesante eso que cuentas Iván de la reunión creo que vi a Aldini Caviedes creo que estaba Aburtado Agustín 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 Delgado como fue eso cuéntanos esa trastienda Alfaro les extendió alguna invitación quizás para acompañar al equipo porque eso ha sucedido en otras elecciones que llevan a los históricos como para bueno para acompañar para algún consejo para alguna palabra porque ya saben ustedes lo que es una copa del mundo el propio Alfaro no sabe lo que es dirigir en una copa del mundo existió esa esa invitación o dicen no yo igual el mundial yo no creo que tú te lo pierdas si Petro realmente la invitación vino de de la dirigencia de la federación encabezada por el presidente EGA si y nosotros la vimos con muy buenos ojos ahí estuvimos primero fue la cena estuvimos todos alojados en un mismo hotel ahí llegó el profesor Alfaro pudo compartir con nosotros la cena en el hotel y al otro día el evento oficial del lanzamiento de la camiseta tomó la palabra el profesor el presidente de la federación tomé la palabra yo como capitán el capitán tomó la palabra el profesor Alfaro y hablamos de cosas puntuales ¿no? y eso lo vemos bien porque nos están dando la oportunidad de integrarnos a como tú lo dijiste ¿no? que en Sudamérica se está viendo muy a menudo eso y se lo está tomando como un ejemplo y lo decía el profesor Alfaro que el día de mañana él quiere vernos en una concentración compartir con los chicos en un viaje en un partido tanto de local como de visitante y lo que le puede responder yo como capitán es que estamos a las órdenes que estamos prestos para ayudar a la selección y a él cuando sea necesario y que cuenten con nosotros en cualquier lugar que ellos nos necesiten así que esperemos que eso se pueda dar el día de mañana pero hubo una integración bonita pudimos compartir mucho los dos días y realmente fue un momento importante para todos nosotros ¿no? y bueno aprovechándote por tu experiencia por tu vasto recorrido en la selección un hombre con más presencia en eliminatoria quiero hacerte una pregunta con respecto a la eliminatoria que pasó obviamente que ya es historia pero hubo fracasos importantes uno fue la eliminación de Colombia y el otro fue la eliminación de Perú en repechaje ¿qué te sorprendió más como hombre de fútbol? mira me sorprendió mucho la no clasificación de Colombia ¿no? por el equipo que tiene por los que marcan sus jugadores en los principales equipos del mundo por el nivel del fútbol colombiano porque ya venían de un proceso ya consolidado y era una de las selecciones llamadas a clasificar pero como el fútbol es impredecible y realmente es una profesión tan bonita pero muy celosa a la vez los puntos hay que remarcarlo partido a partido ya de la historia muy poco se vive se vive más del presente de Perú también sorprendí un poco por lo que mostró Perú en el Mundial anterior por como había llegado al Mundial anterior también a través del repechaje y clasificó con méritos propios y que ahora a través de haber despuntado en los últimos partidos de eliminatoria pudo alcanzar puntos que le permitió ir al repechaje ¿no? que no es lo mismo eliminarte dentro de los 18 partidos a tener una posibilidad de ir a un repechaje que te da una última opción de estar en una Copa del Mundo ¿no? pero sí fue sorpresa para nosotros de que primeramente Colombia no clasifique por todo lo que por toda la estructura de la selección colombiana por sus jugadores y también por Perú por ese repunte que ha tenido estos últimos años y que es una selección que juega muy bien al fútbol que propone y que también tiene un gran estratega como es el profesor Carecano y que lo demostró partido a partido y le dio ese nivel que necesitaba el fútbol peruano ese nivel de calidad Iván ¿qué opinión te merece o qué reflexión te merece lo que ha pasado y el manoseo que recibió mediático y judicial Bayron Castillo fue un caso muy peculiar muy particular que llevó adelante la Federación Chilena de Fútbol algo a nuestro entender aquí lo discutimos en el juego obviamente inentendible con un objetivo que no se entendió bien cuál era y el tema que el jugador quedó bastante dolido con esa situación golpeado le costó volver se lo ha visto llorar dentro de un campo de juego ¿qué reflexión te merece? si pudiste en algún momento comunicarte con él como ex capitán de la selección para decir de repente bueno unas palabras de aliento para darle para adelante digo un poco todo eso ¿no? el tema Bayron Castillo ¿qué reflexión te merece? Mira Bayron tuvo todo el apoyo de nosotros incondicional ¿no? lo hicimos sentir de que él además de ser un jugador de fútbol es un ser humano con familia y que siempre dio lo mejor de sí para la tricolor ya que los puntos que que se ganan dentro de la cancha que te los quiten en la mesa no era viable por ahí no pensando igual a la actitud de la selección de Chile que realmente lo puedo decir está acostumbrado un poco a este tipo de cosas mira que ya Chile ha tenido antecedentes como estos Bolivia y ustedes como periodistas lo saben más que nadie pero realmente acá hubo mucha tranquilidad porque se sabía que Ecuador había clasificado con méritos propios ganando los puntos en la cancha donde realmente se evidencia y te da esa potestad para decir presente en una Copa del Mundo y nuestra selección lo hizo los litigios externos creo que el jugador no puede entrar en eso para eso están los dirigentes pero a la vista de todo el mundo Ecuador clasificó en la cancha y eso es lo más importante no juega en tu posición pero hoy deslumbra a propios y extraños en la Premier League me refiero a Moisés Caicedo veía esta proyección de Moisés cuando lo empezaste a observar en el fútbol ecuatoriano has podido hablar con él te asombra lo que ha pasado o te lo esperabas mira desde que él empezó a jugar ya deslumbraba ese dotes de de buen jugador de calidad y que podía tener un futuro importante está en una de las mejores ligas del mundo y le está demostrando porque es el titular indiscutible en la selección desde muy temprana edad fue un chico que mostró tener ese timing de jugador exquisito diferente y creo que él no ha desentonado obviamente es muy chico y tiene mucho por recorrer tiene mucho por ganar esperando que siga dando todos esos dotes de calidad y siga mostrando el jugador que cuando tiene la pelota sabe jugarla y cuando no la tiene es un guerrero para quitarla dentro de su posición así que se ha ganado un lugar en la selección se ha ganado un lugar en su equipo y pues eso es al trabajo a la dedicación a que está trabajando incansablemente para seguir remarcando lo que él es lo que mostró acá antes de irse al país lo que mostró en la selección y lo que está haciendo ahora en el exterior Ecuador ha ganado un lugar importante no solamente en el mundial en este mundial por la clasificación que logró sino también a nivel clubes con Independiente del Valle en su momento Barcelona de Ecuador me imagino que ayer estuviste más pendiente de Independiente del Valle que de Flamengo pero lo que te quiero preguntar es si como futbolista y hombre cercano al fútbol te preocupa la hegemonía brasileña en el fútbol actual la diferencia tan abismal que hay entre los equipos brasileños y los demás más allá que Ecuador tiene a su representante en la Sudamericana si ayer estuvimos muy al pendiente de Independiente del Valle creo que contentos por ese gran paso pero como lo dije al principio de la entrevista faltan 90 minutos que van a ser cruciales en el fútbol no cabe la confianza porque te puede costar si realmente Brasil siempre en nuestro continente marcó un paso o dos pasos a diferencia del resto de ahí el fútbol argentino también marcó mucha distancia pero hoy por hoy Brasil ha ido muy lejos siempre los equipos brasileños están en las instancias finales son finalistas ahora mira lo que se está viviendo tanto en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana pero pues normalmente eso demanda lo que decimos nosotros el fútbol de Brasil el jogo bonito el fútbol que se juega con buen pie con picardía con mucha inteligencia y pues realmente esperando que también repunte el fútbol argentino uruguayo el paraguayo que en su momento marcaron mucha mucha diferencia para que esto se pueda equiparar porque si no ya no va a dar ganas de participar porque siempre se remarque que los equipos brasileños lleguen a instancias finales como que ver los mismos no sabe igual el fútbol hay que ver equipos diferentes para que se vea esa competitividad y saber que el fútbol nuestro no solo hay uno sino que hay muchos equipos que marcan diferencia Iván siguiendo el hilo de esta pregunta tiene que ver exclusivamente con lo económico y por qué te lo pregunto yo abrí el programa diciendo que el fútbol argentino la desorganización que tiene el fútbol argentino desde hace muchos años hasta hoy también atenta un poco con la competitividad que puede demostrar en el continente obviamente hay un contexto económico que beneficia a Brasil Flamengo tiene un equipo absolutamente internacional ayer veía los números es un plantel de 160 millones mientras que Vélez tiene un plantel de menos de 50 hay una diferencia económica que es abismal y que obviamente a la hora de salir a la cancha también juega pero digo ¿es netamente por esto económico o qué otras cosas ves en lo organizacional del resto de las federaciones que hacen que Brasil saque tanta distancia? Yo creo que el aspecto económico marca mucho y hace mucha diferencia porque lo podemos tomar como ejemplo en España Inglaterra Alemania y mira lo que marca el fútbol inglés especialmente la calidad de jugadores que hay el fútbol como se desarrolla al más alto nivel por las inversiones por las contrataciones que hacen los equipos ¿no? más allá de que nuestro continente ha marcado mucho también el tema de los brasileños ver en instancias importantes los dos torneos más importantes que tenemos en nuestro continente como es la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores y que de hace dos o tres años creo que Flamengo viene marcando eso jugadores que vienen del viejo continente que han hecho historia que han ganado Champions que han tenido contratos muy grandes vienen a Flamengo y se vinculan sin ningún problema y eso habla de la chequera que tiene Flamengo eso obviamente le da un plus al equipo que contrata hoy por hoy mira los jugadores que tiene Vidal acaba de ser su última contratación y Vidal Arturo no es un jugador barato pero lo que le puede inyectar a Flamengo además del plantel que tiene yo creo que si pasa mucho por el tema económico y pues ahí es donde el resto de equipos también tendrán que hacer algo para poder estar a la altura de lo que ha hecho Flamengo en estos momentos y otros equipos en el fútbol brasileño yo quiero cerrar Iván preguntándote algo de tu etapa como jugador que pudiéramos estar hablando horas pero te tocó enfrentar al Madrid de los Galácticos cuando jugaste en Murcia y siempre sabrosas esas anécdotas no sé si jugaste contra Ronaldo ese día creo que sí si la memoria no me falla cómo fue medirte contra esos monstruos que si no era Ronaldo era Roberto Carlos y si no era Zidane y si no era Figo o sea cómo hacían tú vas al hombre con Ronaldo y si marcaba Ronaldo te venía el otro cómo viviste ese partido y qué nos puedes contar no imagínate qué linda experiencia además que era mi sueño jugar en Europa y puede cumplirlo me hubiese gustado quedarme más tiempo pero ahí había esa modalidad de que uno pertenecía a los equipos y los equipos decidían por nosotros ¿no? sí realmente tuve la oportunidad de ganarle a esos Galácticos que era imagínate el equipo temido a nivel de España y a nivel de todo el mundo ¿no? toda la oportunidad de jugar con Roberto Carlos además de lo que ya lo había enfrentado acá en mi país a nivel de Copa Libertadores y Eliminatoria pero enfrentar al mejor del mundo porque para mí Ronaldo Nazario el Lima el gordito como le decimos de cariño es el mejor delantero que yo he enfrentado tenerlo a él tenerlo a a Luis Figo a Raúl a Beca en Beca lo expulsaron al minuto 20 pudimos ganar 2-1 en la condomina estaba Salgado estaba Iker Casilla estaba o sea un equipo de lujo estaba Guti y pudimos ganarle pudimos ganarle y eso queda en la historia ya de la institución del Murcia del Real Murcia ¿no? pero fue una experiencia bonita pero como tú dices Petro viendo todas esas constelaciones de crack de jugadores que por ahí te atacaba uno y por detrás te estaba corriendo el otro a veces pues hay esas distracciones pero de no saber a quién agarrar en ese momento pero tuvimos la oportunidad de vivirla de de hacer un partido perfecto y superar a un equipo de Peyros superar lo que era era algo impensable pero se lo hizo y se pudo disfrutar ese momento pero el mejor equipo que había en ese momento en España eran los Galácticos y nosotros le pudimos ganar que maravilla que 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 linda anécdota tienes para para compartir durante toda la vida Iván un abrazo gigante ojalá nos reencontremos muy pronto gracias por tu tiempo fue un placer enorme y todo lo mejor no gracias a ti Petro y a todos los amigos que hacen este prestigioso programa a las órdenes pues sí realmente muy contento de poder haber compartido esta entrevista con ustedes no abrazo grande Iván el gran bambán hurtados a todos